bien chavos cómo está su amigo yo soy bueno tenemos un vídeo algo rápido por ahí me he dado cuenta que está fallando el juego de creativa y destrucción o sea no sé si se le ha pasado a ustedes esto que le das doble clic te va a pasar y este se empieza como a ejecutar el programa pero no te encuentra cliente servido como pueden ver aquí está a los amigos en pantalla y no se puede actualizar el paquete básico corrige el cliente e inténtalo de nuevo obviamente quieras intentar reparar pero no te dan la opción para darle aquí de trancas y las tiradas y se apretaba rápido reintentar y va a reparar y seguir aquí continuar pero no me dejaba hacer entonces bueno me da cuenta que se acaba de actualizar lo que viene siendo el launcher de dos chicos intentarlo con eso yo te voy a hacerlo en el vídeo para que vean ustedes que no es mentira y yo estaba la versión anteriormente que estaba del launcher llegamos a la 3.0 punto 34 ok ahorita ya está la 3.0 punto 36 entonces vamos a desinstalar lo que es esta y pues vamos a instalar la otra vez si se resuelve vamos a ver clic derecho desinstalamos y se pone el mensajito que si quiero que se lo desinstale y todos los componentes si vamos a dejar que se desinstale se desinstala rápido ok como pueden ver ya que esto ya desapareció voy a minimizar una más otra por acá también el logo desaparece entonces vamos a instalar la última versión y derecho ejecutar como administrador ya saben que va a ser en la parte de abajo del línea para que lo puedan descargar directamente de la página web vamos vamos no quiere en serio no trataron de encargar ojo que también está tardando en cargar y no debe de tardar en iniciar la instalación pero ahí está me tardó un poquito no sé por qué pero bueno tardó bueno aquí está otra vez vamos a darle aceptamos vamos a next next lo voy a instalar en la misma copia en la misma carpeta perdón vamos a darle de next otra vez este folder que tenemos que es para acá no existe y quieres instalar la ok en el folder si no sabe que sí que lo instale el mismo y crear un icono en el botón de inicio en el menú de inicio yo le voy a dar que no así lo dejo y con el escritorio zip next instalación y bueno vamos a esperar que se acaba de instalar espero que no tardes mucho y no sé si corto el vídeo o no lo corto acá vamos a ver bueno como digo esto es algo rápido y sencillo una reparación algo rápida porque se acaba de instalar el launcher muchas veces tiene estos errores y es precisamente es eso a veces no te permite cambiar de versión o actualizarlo directamente tienes que eliminarlo edita la página volver a descargar otra vez el launcher o el instalador y borrar el instalador el que tienes anteriormente y volver a instalarlo eso tiene la ventaja de que si te puedes crear tú utilizando lo que viene siendo tu facebook entonces pues muchas veces les he dicho que se registren con facebook porque es mucho más fácil no van a perder progreso no van a perder nada siempre y cuando ustedes mantenga su facebook no van a perder la partida no pierden los avances el avance del juego no van a perder nada pero siempre y cuando se registre con facebook o con google más aplicaciones que te dan la opción de registrarte con un correo electrónico normal y una contraseña otros te piden google nada más igual iniciación con google más te puedes conectar y también con facebook yo en mi caso siempre ocupado facebook es más fácil me sé la contraseña de memoria no hay problema por eso y la de google realmente no me la sé entonces yo únicamente te voy a desaberme esa verdad la principal pero no me la sé yo me sé más la de facebook porque está más fácil pero bueno entonces yo te recomiendo eso si ves que te falle esto es precisamente eso y creo yo que vamos a poder resolver esto con el olvido desinstalando la versión pasada e instalando la nueva versión porque ya está vamos a dejar por acá dejamos así finalizamos y ok tenemos ya instalado la última versión de launch ya con la actualización en teoría vamos a ver si ahorita se inicia que lo más seguro es que ahorita me pida obviamente voy a registrarme con facebook espero que no haya borrado mi cuenta ya por el estilo y empieza a cargar y esperamos que se resuelva el problema chicos está de color blanco se cerró vamos a ver si se vuelve a abrir a veces esto pasa se cierra y vuelves a abrir ya ven se cierra vuelve a abrir se cierra vuelve a abrir a veces es como que es normal de hecho así me pasa con su barroyal cuando se actualiza le doy clic lo vuelvo a instalar y así me pasa pero pues vamos a ver a ver no está por acá ok no vamos a darle otra vez clic y vemos comprobando está actualizando ok chicos así lo pueden ahí está actualizando aplicación ahora perfecto la espera que se listo ok estamos en línea chicos así lo pueden resolver chequen por ahí como les digo nuevamente a veces pasa a veces no pero sin tanto caso de que no puedas iniciar sesión no te cargas de obtener que ese error que ustedes llaman al principio perdón borren el juego y vuelvan a instalarlo porque si va a ser molesto y va a ser molesto para ustedes que no puedan iniciar en el juego se va a darle loggear estoy con Facebook ya aparece que aquí está actualizando todo confirmamos y estamos dentro ya del juego ok bueno aquí ya no está cargando el servidor de hecho tengo el de Asia no sé por qué tengo el de Asia voy a cambiar al Estados Unidos sacamos para iniciar listo ok como pueden ver ahí está corriendo no está corriendo no es mentira no hay montaje lo hago más que nada porque si no no se van a poder resolverlo mucho más y oye que pasó con esto o sea que tiene algún modelo por ahí se puede pasar bueno pues ya ven como lo subeo rápido y sencillito es que me tardé más en descargar lo que necesita invogar e instalarlo ok ya me voy a llegar por acá también me voy a llegar a llegar acá también bien vamos a buscar por acá se me olvida que no puedo no puedo este pues vamos como se va copiar y pegar básicamente esto tengo que escribirlo a ver si está bien así se me olvida conmigo así que me escribí su nombre es el M que tiene guión bajo es el que tiene guión bajo es el que tiene guión bajo es el que viene mujer ahí está ok jugador no existe me imagino que aquí este no lleva este espacio si quiero que no llevan espacio si no me parece bueno eh por eso chequen ya tenemos a ver como parece porque recuerden que hay un servidor de estados amigos si no no me vamos a poder hacerlo ok ya que no puedo salir de nada pero ahí lo dejamos chavos que hoy hizo mucho a realidad me voy a estar viendo directamente en Twitch o en TikTok ibáñe y el todo se hay el no ni Gracias por ver el video.